Hola, me llamo Ashley Vega y hoy les voy a presentar mi investigación que tomó lugar en Zaragoza, España. Se llama la influencia de melatonina como sustancia quimiotáctica en la selección espermática y también les hablé un poquito de la cultura lingüística de Zaragoza. Aquí pueden ver un agente de los detalles de que vamos a sobrepasar hoy. Para empezar, me gustaría enseñarles dónde es Zaragoza y dónde está localizado para que se den una idea. Ustedes pueden ver que está localizado al norte de España y como a tres horas de Barcelona y de Madrid. Está como más o menos en medio. Aquí se puede ver la de Jagería, aquí el río Ebro, la Basílica de Pilar y luego el Parque Grande. Para empezar la parte de la investigación, les hablaré de lo que se ha hecho antes. Nuestra investigación está basada en otros estudios que han encontrado que la melatonina está presente en época reproductiva, en el tracto reproductivo de los animales creadores. Y también en otros estudios que hemos hecho en nuestro grupo, hablando de ciertas concentraciones de melatonina que tienen efectos capacitantes. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si cuando añadimos concentraciones de melatonina exógenas a los espermatozoides, si la calidad semental incrementa. Si somos exitosos, entonces habrá beneficios agrícola, posibilidades de un nuevo especie o modelo y también aplicaciones a reproducción humana. Aquí también se puede ver como una previsualización de los métodos que usamos, pero voy a entrar en más detalles en las próximas diapositivas. El primer paso es la colección de semen que se ocurrió ahí en nuestra facultad. Básicamente había un técnico que bajaba a la granja, donde teníamos todos los morrocos. Y básicamente se usaba una vagina artificial para conectar el semen. También el semen se colectaba en días alternas, entonces teníamos 1, 3 y 5 los colectamos el lunes, luego 2, 4 y 6 los colectamos el martes para que no se bajara mucho la calidad semenal. También el semen, ya cuando colectado, se mantuviera 37 degrados, para que no se murieran los espermatozoides. Y también es importante saber que el primer eyaculado se tiraba porque tiene menor calidad semenal, y el segundo es el que se usaba para hacer todos los procesos y todos los experimentos. El segundo paso, ya cuando llegaba a nosotros, al laboratorio, era hacer el sumo. El sumo es un método de separación espermática, y básicamente, como pueden ver aquí, es constituido de un tubo con tres capas. La primera capa es la capa de los espermatozoides, la segunda capa es la capa de dextrano, que sirve como una barrera gelatinosa para prevenir que los malos espermatozoides suban para arriba. Entonces, solo los que tienen la más alta motilidad y alta viabilidad pueden subir hacia arriba, y también ayuda a eliminar la plasma seminal y los restos que tienen los eyaculados. Y luego, la capa de enzima se llama la capa de recogida, que básicamente es un líquido que contiene BCAA y solo es para que los espermatozoides no se peguen a las paredes cuando suben para arriba. Luego, para determinar el efecto de la melatonina, el plan era tener tres diferentes swim-ups. Teníamos uno que era control, que no se añadía melatonina, luego teníamos otro swim-up que tenía melatonina sin pico molar, y luego el otro, el último, tenía melatonina un pico molar. Y luego, los tres swim-ups también se compararon con el fresco para ver si los efectos que se ven eran gracias a la melatonina o solo el swim-up, porque son como tratamientos diferentes. Los parámetros analizados son los de aquí, son motilidad, viabilidad, consultación, arexina, Ross y CTC, y también los explicaré. La motilidad, como se veía, era con un programa que se llama CASA, conjunto con un microscopio de contrastes de fases. Se hacía una dilución, se ponía en el microscopio, y ahí podríamos, con el programa, contar el porcentaje que se movía progresivamente y el porcentaje que se movía totalmente. El que se movía total es interesante, pero no tanto para nosotros, más es interesante. Lo que nos importaba más, eran los que se movían progresivamente, porque eran los que se movían de, como desplazaban de forma recta, entonces los que se mueven de forma recta pueden llegar al obusito y a fecundar. Entonces, eso eran los importantes. Viabilidad, era otro parámetro que mirábamos, y esto se basaba con dos tensiones, o una doble tensión. Se usaba ioduro de propidio, que esto se pegaba al ADN. Entonces, para llegar al ADN, quiere decir que la membrana está rota, entonces estas células están muertas. Entonces, también usábamos el diastatato de carboxifluorescencia, o nosotros nomás le llamamos carboxi. Entonces, eso se añadía a todas las células, las tenía verdes. Entonces, si veíamos que las células eran verdes, están vivas. Pero si estaban verdes y rojas, eso quiere decir que estaban muertas. Y eso también se visualizó con un síntoma otro de flujo. la concentración, la veíamos con un microscopio y con una cámara Nebauer, y básicamente la cámara se usaba para poder calcular cuántos esvermatozoides habían. Se usaba, las contábamos, y luego también teníamos que hacer una calculación donde multiplicábamos el área de los cuadrículos, y ahí sí se podía calcular adecuadamente cuántas células había. Otro parámetro que veíamos era el estado de apoptosis, y esto se miraba porque tenemos una tensión que se llama anexina FETZ, y eso se une a las fosfatidelserinas que son inversidas. Entonces, las que tienen inversión, eso es un marcador de apoptosis, entonces si se marcan rojas, entonces eso quiere decir que están muertas, perdón, verdes. Y también usamos iodepropidio, y eso las marca a las muertas, entonces podemos separar las que estaban muertas y tenían apoptosis y las que estaban vivas. También miramos especies reactivas de oxígeno, también el otro doble tensión, y también se usaba DCF y iodepropidio, y el DCF además se añadía a las especies reactivas de oxígeno para ver la concentración. Entonces, si salía en el sitio de aumento del flujo, que estaba muy verde, entonces eso quiere decir que estaban, que tenían más alta concentración de especies reactivas de oxígeno. Pero si estaban más bajos, pues quiere decir que más bajo. Y luego, autores de iodepropidio para ver si estaban vivas o muertas. Estas capacitación también se vio, pero no se usó el citómetro, eso nomás era con un microscopio, y se miraban cuatro patrones especiales, se miraban los que estaban no capacitados, donde tenemos la capa de fluorescencia está uniforme. Los reaccionados, donde parece que hay una banda o como que casi una fluorescencia. Y luego, los capacitados, donde se ve la fluorescencia solo en la parte superior. Ya entramos en los resultados. Para la motilidad, no se hubieron tantas diferencias, pero se ve que poquito que en la progresiva, que parece que incrementa con el sumo y luego en la gráfica de progresiva, que la hematolina sin picomular tuvo más efecto. Para la debilidad o integridad de membrana, se puede ver que si hubo diferencias significativas en el control sin picomular y melatonina un micromolar. Porcentaje de recuperación, aquí no se ve tantas diferencias, ni entre épocas ni tampoco entre tratamientos. Esto es la apoptosis. Aquí se vieron diferencias significativas en todos los tratamientos. Esto quiere decir que la melatonina sí tuvo efecto. Luego especies reactivas de oxígeno. Nos vamos a enfocar en el porcentaje de arroz alto. Y se mira que parece que la melatonina no tuvo tanto efecto, pero con el sumo solo parece que sí bajaron mucho las concentraciones de arroz alto. Y luego el CTC, aquí nos vamos a enfocar en los capacitados porque ahí se vean las más diferencias. Y parece que sí hubo diferencias significativas entre tratamiento y entre épocas. Y para concluir la parte de la investigación, básicamente, aunque había algunos parámetros donde no se miraban diferencias significativas, sí hubo algunos parámetros donde sí se mejoraban. Entonces, al añadir una tonina exógena, sí se puede mejorar la calidad seminal de unas maneras. Ahora les hablaré del dialecto zaragueño. En Zaragoza se ve la flexión verbal de segunda persona plural donde usan el vosotros. Pero también usan el ustedes, pero solo en situaciones cuando están hablando con gente mayor o con un extraño o un desconocido. También se usa el leísmo, que yo también lo uso, donde se dice yo me llamo en vez de yo me llamo o yo me llamo. También hay distincción donde ellos usan, ellos dirían Zaragoza, yo digo Zaragoza, ellos también dirían zapato, yo digo zapato. Y también miré que hay aspiración de la D, donde ellos dicen Madrid. Y también diminutivos, ellos añaden Ica a muchas palabras. Otro ejemplo que no puse en la presentación es que ponen Ito, como cafecito. El vocabulario original que a mí me gustó mucho era que guay, que quiere decir como genial. O pillar, que es como entender. Eres una crack, que quiere decir como que eres muy buena en lo que haces o sabes lo que estás haciendo. Me cabreé mucho, que me hiciste enojar. Y sobre las nueve horas quiere decir que no a las nueve. Un poquito antes o un poquito después, no importa. Luego el dialecto adaptado por mí fue que, aunque yo porque soy mexicana, yo generalmente añado Ita o Ito. Me gustó practicar y añadir Ica, no es porque se me hacía gracioso. Entonces decía como música o cafecito o lo que sea. También uso el ieísmo, donde digo yo me llamo en vez de yo me llamo o yo me llamo. Y también no adapté mucha distinción, pero a veces notaba que sí me salía cuando no estaba poniendo atención. Y luego otros rasgos que añadí eran decir cosas como finde o maja o taluego. Y creo que generalmente todo el idioma o la lingüística que adquirí era por adquisición. No era por aprendizaje porque casi nunca, pues no tomé clases para lingüística. La única vez que tuve aprendizaje era cuando estaba estudiando material en el laboratorio. Pero eso también fue pocas palabras. Generalmente era hablando con las compañeras, en el laboratorio, en la vida universitaria. Aprendías en la aula o con amigas. Así hablando, decían una palabra que no conocía y les preguntaba y así aprendía. Para la cultura, a mí me gustó más el modelo de Gricots. Me gustó porque habla del efecto de la incertidumbre y la ansiedad. Y creo que en mi experiencia eso tiene mucho que ver con cómo te abres a una cultura. Como por ejemplo, yo cuando llegué pensaba que no iba a tener ningún problema. Habla español bien y todo eso. Pero en realidad el español mexicano es muy diferente al español castellano. Entonces me entró mucha incertidumbre y hasta ansiedad cuando hablaba español con nativos. Porque pensaba que mi nivel de español era muy baja comparado a los de ellos. Pero ya cuando no me importó, dije, no me importa que me oiga mal, voy a tratar de hablar, así voy a aprender. Ya es cuando empecé a aprender más. Y también tenía antes la ansiedad como la comunicación allá. Los aeropuertos acá en los Estados Unidos, las señas que tienen son muy diferentes a los que están, por ejemplo, en Barcelona. Cuando llegué, no tenía ninguno de los posters que tenían. Y también tenía ansiedad en encontrar un piso en Zaragoza al principio. Pero luego ya cuando empezó la búsqueda ya me di cuenta que los pisos se ven rápido. Entonces tienes que dejar la incertidumbre, dejar la ansiedad y no más meterte porque si no, no ibas a encontrar un piso. Entonces básicamente lo que he aprendido y lo que he experimentado es que con la ansiedad y la incertidumbre, esas son como barreras, las tienes que dejar atrás porque si no, no te puedes abrir a una cultura y no puedes aprender, no te vas a ir a bailar en la calle con otros que están festejando en las fiestas de Pilar si tienes la ansiedad. Y luego aquí tengo fotos que también enseñan un poco más la cultura zaragueña. Aquí era una comida allá afuera, como unas razas grandes. Se pueden mirar un porquito aquí que están cocinando, croquetas que son muy comunes en España. Y luego estas cuatro fotos, cinco fotos, son de las fiestas de Pilar que son muy famosas y muy importantes en Zaragoza. Se dan una semana entera de vacaciones que se pueden mirar las flores que le dan a la Pilar, las ofrendas de flores, cómo se visten, aunque sea 2018, todos se visten todavía como de antes. Y luego ahí en la esquina se puede ver cómo tenían mercados así con comida fresca. y me tomé una foto con el pescado muy grande que me espantó un poco. Y luego para concluir, me más les quiero agradecer a todos, a Benito Otiki, a Profesor Serpa, a mis compañeros de Zaragoza que me ayudaron mucho en el laboratorio, a mi mentora Rosaura, y también especialmente a mi mi mentora Sara Miguel, que todos ellos se convirtieron en mi familia española. Gracias. 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 Gracias.